Oye, esto está súper oscuro. No se ve, déjala a verse que no se ve. Tengo un caterón plan B, para la que le guste en la pared. Como tú y yo nos jugamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca. Déjala a verse que no se ve. No se ve, no se ve y a mí qué. Para los que les guste en la pared, lo oscuro, para los que les guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. Jep, 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 puro, puro, sin huevo alguno. Para los que les guste en la pared, lo oscuro. Para el sudor busque el mapa, el cubo. De aquí no me mueven ni los verdugos. A los cambumbos, ustedes quieren ser menudo. Visten más apretado que un nudo. Para los que les guste en la pared, lo oscuro. Para los que les guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Let's get busy, bro, esto es bella que omisi. Te digo que soy yo, me dicen que eres pisi. Me empieza a dañar quien tú se da mi chibi. Que lo que quiero es la pared, que hacer tu wiki. A los exitosos, a los hikis. Tu mando kibi. Yo no soy chibi, ya yo te tengo el triki. Agui pipí, aunque no pueden con este tío. Bendecío, pero tú sabes que esto soy yo. Sin, 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 sin. Algarabía, calla un mudo. Sexo seguro, como me curo. A la mala lo dudo, a tu flow fluyo. No te gusta el bellaqueo, mira, mi hija se detuvo. Hay muchas más que están pa' lo suyo. Me ajumo las puyos, mañana ni las saludo. Por pichadera, después que vacuno. Porque ando acompañado en el disimulo. No se ve, llega a la perce que no se ve. Como tú y yo nos jugamos la ropa. Como tú y yo nos besamos la boca. Llega a la perce que no se ve. Pa' lo que le guste en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Mira, no me exhibo, me gusta escondido. Me le pego a los pollitos, no dicen ni pillo. Yo sigo, sigo hasta que las activo. Donde no nos vean ni nada, pendiente al pillo. Mucho gante es de mentira, como Pachino y De Niro. Nunca han visto treinta yuca en efectivo. Ellos quieren ser maleantes, yo tu amante. Bailaste toda la noche y de ti salga a quedarte sin miedo. Aunque ni nos conocemos en confianza. Care malo, pero bueno, bueno, excelente decisión. Ten las mejores manos, tengo calde con plan B. Donde la está abajo. No se ve, llega a la perce que no se ve. Como tú y yo no estrucamos la ropa. Como tú y yo no besamos la boca. Llega a la perce que no se ve. Pa' lo que le guste en la pared, lo juro. Pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Así, 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 así. Así es que se hace. Así, 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 así. Así es que la hace. Pa' lo que le guste en la pared. Lo juro, pa' lo que le guste en la pared. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Llega a la pared. Si te caes yo te subo. Miuskina Pesaya. Diage. La pared. Miuskina Pesaya. Miuskina Pesaya. Gracias por ver el video.